Una colisión con posterior volcamiento terminó uno de los vehículos a la intersección de Avenida Frey con los flamencos. En ese lugar, bueno, este accidente de tránsito dejó dos personas lesionadas. Justamente los dos lesionados son del vehículo menor que terminó volcado en el lugar. Personas de la unidad rescate de bomberos concurrieron al lugar y también el SAMU y también Carabineros que cortó el tránsito local de Avenida Frey de las dos intersecciones por el rato que trabajó bomberos. Y también por el momento que fueron derivados hasta el hospital clínico, los dos pacientes que resultaron lesionados. No habían colecciones graves en primera instancia, justo lo señala el oficial de la unidad rescate de la tercera compañía, Francisco Reyes, y nos señaló lo siguiente respecto a la condición y también el trabajo que hizo bomberos en el lugar. Fuimos requeridos un 10-4 aquí en la intersección de Avenida Frey con los flamencos, una colisión con posterior volcamiento. Se trabajó en la liberación de dos pacientes y de ahí fueron entregados al SAMU. ¿Cómo estaban los pacientes? ¿Estaban conscientes? Sí, estaban conscientes. Se liberó al conductor, el conductor salió por sí solo y se hizo el trabajo de investigación con el acompañante. ¿Los dos que tienen nombre de Francisco eran del vehículo que volcó? Que volcó. Ah, ya. Sí, eran dos adultos mayores, una dama y un varón. Sí, se usaron herramientas hidráulicas para poder abrir las puertas del vehículo. Seguirá que todos los pacientes, una vez que fueron derivados hasta el hospital clínico, que hubo cortado el tránsito local de Avenida Frey, ya que una vez que se sepan las condiciones y las lesiones que mantuvieron estos dos pacientes, de nuevo se instruye al fiscal de turno y este determinará que se abra de nuevo la ruta, a lo cual el personal del SAMU también trabajó en conjunto para poder derivar. Bueno, este accidente ocurrió justamente frente a lo que es el hospital clínico, en donde esta esquina es regulada por semáforo. Gracias. Gracias.